¡Hola habitantes de la comarca! Estamos aquí de nuevo y hoy tenemos, chan chan chan, Last Friday, porque las leyendas nunca mueren. ¿Os recuerda esto algo? Cualquier parecido de la realidad, en mera presidencia. No, 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 no es viernes 3. Last Friday, imitamos algún este, aunque parezca mentira, este no está dicho, eh. Life Friday, un juego de terror que toma lugar en un campanel de verano maldito, la historia de un maníaco que regresó de la muerte. Chan chan. Mirad, un juego lo ha traído a España la historia Last Level, la experiencia definitiva de horror y supervivencia. Vamos a abrirlo a ver qué contiene, ¿vale? Bueno, os enseño un poquillo la caja. Un juego de 2 a 6 jugadores, 30 minutos por capítulo. Ahora os explico cómo van los de capítulos. Y de 13 años o más, ni menos que sea por temática, porque las mecánicas no piensan que es complicado. Lo abrimos. Nuestro vecino, el pute. A ver... Tenía ganas de este juego, eh. Last Level. Last Level. Last Level, Last Friday. Last Friday. Echamos uno. Mirad, mirad. La caja. Last Friday. Alguna leyenda nunca muere. Un juego de Antonio Ferrara y Sebastián Fiorillo. Vamos a verlo. Cuesta trabajo. El maníaco se resiste. Vale. Reglamento. Sin carátula. Vale. La doble columna. El tablero, la preparación del juego. Este juego está dividido por capítulos. Cada capítulo dura una media hora. Es como una mini campaña, pero no es una campaña en sí. Es una partida dividida en cuatro capítulos, como pone aquí. Se pueden jugar los capítulos sueltos, pero lo suyo es jugar una... quedar una noche y jugar la campaña entera. Y vivirlo como si fuera una película. La pantalla del maníaco. Esto se monta. Si lo veis. Esto se monta así. No recuerda esto a la furia de Drácula o sombras o redondres. Es un poco parecido. Monta así. Aquí el maníaco ve su propio tablero sin que nadie lo vea. Sus anotaciones. Esto es para meter una hoja aquí doblada y hacer unas anotaciones ahí. Luego lo veremos con más detenimiento. Vale. Cartón troquelado. No sé exactamente lo mismo para qué son las fichas. Ahora después lo vemos. Una lámina de cartón troquelado. Más cosas. El tablero. Uff. Pedazo de tablero. Un tablero de una, dos, tres, de seis alas. Lo abrimos. No va a caber en plan. No lo enseño igualmente. Esto va así. Pedazo de tablero. El campamento. Vale. Ahora lo vemos. Cartas. Vamos a cogerla. Vamos a cogerla sin intentar dañarla. Que me da susto. Aquí no ponen ave fácil dentro de la carta. Con lo fácil que el porra es un ave fácil. Es un tamaño tarot. Son las cabañas, creo. Vale. Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco cabañas. Por los dos lados. Vale. Peones. Este ya está muerto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores. Y el maníaco. Mirad la cuna. Me molan las cunas así. Un bolsita. Para los componentes. Muy bien. Ficha. De metragilato. Vale. Podría haberlo puesto en cartel o en puesto en ficha. Está muy bien eso. Un inserto para ponerlo todo. Me mola, me mola. Y estos son los personajes. Lo abrimos. Vale. Vale. Sam. El gordete. Este tiene pinta de morir pronto. Alice. Jack. Tres verdes. Tres azules. Ned. Ned Star. Este lo van a decapitar. Uno, dos, tres amarillos. Tres rojos. Dos. El cantautor. Y tres marrones. Vale. Tres color radical. Ahora veremos por qué. Nada. Estos son los componentes. Saco la cuna y enseño la caja por detrás. No hay nada. Los campistas. La mampara del maníaco. Y el tablero. Vamos a montar un poco. Voy a leer un poco las instrucciones por encima para contaros más o menos cómo funciona el juego. ¿Vale? Dejadme que reordene esto. Os monto el tablero y explicamos. Aquí tenéis el campamento Apache. Antes de seguir yo tengo que decir que tenía un pequeño problema con el micro. Y no sé cómo se escuchará lo grabado hasta ahora. Pero creo que ya está solucionado. Tengo la maldición de los micros. Bueno, en fin. Dejando eso aparte. Tenemos aquí el campamento Apache. Este es el despliegue del juego inicialmente. En el tablero viene marcado donde se colocan los peones de los campistas. Cada uno tiene su sitio marcado. Esto es el medidor de rondas. Como he dicho antes, esto se divide en cuatro capítulos. Cada capítulo consta de 15 rondas que las jugaremos individualmente. Este es el orden de movimiento de los campistas. Primero va el rojo, luego el amarillo, verde, azul y marrón. A no ser que las reglas del capítulo digan lo contrario. Más cosas. Tenemos, como he dicho antes, tres personajes de cada color. ¿Y esto por qué? Pues porque los personajes van a ir muriendo. O eso va a intentar el maníaco. Van a ir muriendo. Entonces los vamos a ir sustituyendo unos por otros. Inicialmente cogemos el que más nos guste. El rojo coge, por ejemplo, a Marís. Venga, coge a Marís. Cogería de los cinco objetos que voy a llevar. Coge el objeto que viene marcado. Aquí os cuenta un poco la historia de Marís. Y unas pequeñas habilidades que tiene. Más cosas por aquí. Tenemos también cartas de cabaña. Que son estas de aquí. De momento las cabañas empiezan cerradas. Si conseguimos la llave para poder entrar en ellas, se abrirán. Y se colocará la cabaña correspondiente. Si abrimos, por ejemplo, la cabaña verde, colocaremos la carta para poder movernos por ella. Hay dos caras de la carta. La carta del maníaco, por si entra el maníaco, y la carta de los campistas. Aquí los campistas estarán seguros o no. Eso ya lo verán. Más cosas. Los campistas se mueven siempre por los puntos blancos. ¿Vale? Que estén interconectados. Por ejemplo, de aquí a aquí. Él podría mover de aquí a aquí. Los puntos con números no cuentan para los campistas. Un movimiento. Dos. El amarillo, por ejemplo, aquí. Se mueve libremente por el tablero, por los puntos blancos. Y el maníaco, todo lo contrario. Se mueve por los puntos numéricos. Si está aquí, se movería aquí. Se movería aquí. Pero los campistas nunca ven... Bueno, nunca no. Normalmente no ven dónde están puestos el maníaco. Para eso tiene su pantalla privada con su mapa para saber por dónde se va moviendo. Aquí metería una hoja en blanco e iría apuntando los movimientos que sigue. De vez en cuando, el maníaco debe revelar su posición. Por ejemplo, en la ronda 3 debe revelar la posición en la que se encontraba la ronda 0. Aquí, en la ronda 6, debe revelar dónde estaba la ronda 3. Y así, dependiendo del capítulo, funciona de una manera o de otra. Esto es muy parecido a Sombras sobre Londres y la Furia de Drácula y cosas así. Cuando el maníaco pasa por encima... Imaginarse que el campista más rural está aquí. Y el maníaco pasa por encima de un campista. Automáticamente, si la regla del capítulo no dice al contrario, él moriría. Se pondría una ficha de cadáver. Que los demás campistas deberán enterrar. Porque todas las fichas de cadáver que se encuentran en el tablero puntuarán a favor del maníaco. No quiero profundizar mucho más en las reglas porque las reglas en cada capítulo van variando. Por cierto, aquí hay un bote que la podéis utilizar para moveros de muelle a muelle. El maníaco no, el maníaco va nadando. Como he dicho, las reglas varían dependiendo de cada capítulo. Entonces, sabiendo un poco las reglas básicas, os leéis las reglas del capítulo y jugáis el primer capítulo, el segundo, el tercero y el cuarto. Cada capítulo pasa una cosa distinta. En conjunto, la historia completa. De todas formas, tendremos partida. Y ahí veréis mucho mejor cómo funciona el juego. Voy a recoger todo esto un poco, que lo veáis en el inserto metido cómo queda y hablamos de la partida. Pues ya está todo recogido. Mirad qué virgaría. Así todos los juegos, por favor. Así sí. Sobra espacio por todos lados. No sé por qué. Bueno, sobra demasiado espacio. No sé si esto tiene pinta de expansiones o no sé. Porque es que aquí hay espacio por el rato. Esperamos expansiones. La partida. Vamos a... Por cierto, una curiosidad. Esta ranura de aquí, según las reglas, es para que el maníaco os aceche desde la oscuridad. Una tontería, ¿vale? La partida, como he dicho, está dividida en cuatro capítulos. La llegada al campamento, persecución, la masacre y el capítulo final. Cada capítulo tiene sus propias reglas. Así que, para que veáis bien cómo funciona el juego, vamos a intentar jugar la partida completa. No sé si la subiremos del tirón o subiremos cuatro capítulos independientes. Pero lo vamos a jugar entera. Vamos a intentar convencer a Cris, a Almunera. Y como es para seis jugadores, voy a hacer un llamamiento. Francisco Durán. Llamo oficialmente a Chus, a Francisco Durán, a que se pase por aquí. A jugar con nosotros. Que me ha dado mucho por saco. Monta el canal, monta el canal. Pero todavía no te has pasado. A ver si me he mandado un saludo. Saludado queda. Pero lo que queremos es que te venga por aquí. ¿Vale? Retado queda. Last Friday. ¿Este te va a gustar? Lo sé. Así que, vete para acá a ver si sobrevive. Adiós. Con su mapa privado, para saber dónde se va moviendo. Dónde se va moviendo. Aquí se metería el rojo blanco y el arido. ¡Joder! Pa. Pa.